MUNDO SÁNGUCHE MUNDO SÁNGUCHE CAMINANDO POR MISTURA UN OLORCITO ENCONTRÉ COMO NO TRENÍA NOMBRE ANTICUCHO LE PONDRÉ, SEÑORES, HE ESTADO CAMINANDO POR ACÁ Y HE OLIDO RIQUÍSIMO Y ME VIENE DE FRENTE ACÁ A LOS ANTICUCHO DE DOÑA POCHICA ¿HACEMOS EL CAMBIAZO O NO? ¿SABES CUAL ES? ¿TE VOY MI MICRO? ENCANTADO, ENCANTADO MUNDO SÁNGUCHE ¿ME PERMITES UNA PROBADITA? SI, SI NO, YO LE PUEDO DAR EN LA BOQUITA A VER EN LA BOQUITA MUNDO SÁNGUCHE MUNDO SÁNGUCHE MUNDO SÁNGUCHE MUNDO SÁNGUCHE MUNDO SÁNGUCHE CHILE CHILE SÁNGUCHE Lo prometió es deuda. Está tan rica la chicha que yo me la voy a llevar ahí. Así que ya va a irnos a pasar. Nos vamos a seguir casando. Listo. ¿Qué tal, cazadores? Y nosotros vamos a conocer un poco más de la gente que ha venido acá a Missouri. A ver que nos cuente qué ha comido, qué les ha parecido esta feria. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que han podido comer acá? La cacho. La cacho con cecina. No me hace caso la señora. ¿Ah? Hazme caso. Has comido un rico tacacho con cecina. Yo vine para que me inviten, pero ya comieron todo ya. ¿Qué tal? ¿Qué otra cosa más se han probado que mixtura? Hay el chancho al palo. ¿Y qué tal? ¿Rico o no? Rico. Acá el hombre está concentrado. Ya llegué tarde, no me ha dejado nada. Y lo he comido todito. Acá, mi compadre está ahí. ¿Qué tal, compadre? Te veo concentrado ahí echándole ajecito a tu tacacho. Ah, cebolla por cebolla. Cebollita por cebollita. Ahora no. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que más les ha gustado acá esta edición de mixtura? Eh, la comida, la gente, el ambiente. Chévere. El ambiente. La tierra. La tierra. La tierra. La tierra. La tierra también. Ah, ¿recomiendan a la gente a que vengan a mixtura? Claro. Por supuesto. Bueno, cazadores, acá vamos a probar unos ricos andicuchos y ahora nos han hablado unos tamalitos que están buenazos. Estamos en compañía de... Nancy, de tamalitos Nancy's. Tamalitos Nancy's. Ya me han pasado la voz esos tamalitos que son un éxito. Cuéntanos. Ay, me alegro. Bueno, tenemos esta vez en la feria, hemos traído el tamalito criollo, el tamalito verde, el de garbanzo y el de queso crema. Estamos esperando el cariño acá de Nancy para que... Por supuesto, por supuesto. Ah, cazamos. Bien, cazadores, yo no hago nada más que hablar y al toque me sorprende con estos ricos tamalitos que se ven buenazos. Como diría mi tío el gordo, estoy... Estoy preparado. Y nos hemos encontrado con algo súper original, que es esta maquinita que da vueltas. ¿Cómo se llama? La máquina de shawarma. ¿Originaria de dónde? ¿De dónde la podemos encontrar? Bueno, nosotros la mandamos a traer o la mandamos a fabricar, ¿no? Pero tendrías que traer el modelo. Nosotros lo trajimos de Palestina, ahí también en Turquía, en Egipto, en todo lo que es el Medio Oriente. Sí. ¿Cómo se llama este restaurante? El restaurante se llama Tarbush. Bueno, cazadores, y como la casa chica, pero el corazón es grande, nos ha sorprendido con este rico... Shawarma de pollo. Tiene curry, ¿no? Sí. Qué rico se le ocurre, ¿eh? Bueno, cazadores, y me encuentro acá para probar algo que me ha llamado mucho la atención, que es el champú de amor. Sí. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Matilde Castillo Álvarez, soy del Instituto San Martín de Porres. San Martín de Porres. Y ahora estás en listura representando a... Sí, San Martín de Porres. Dulces Gotitas de Amor. Sí, así es. Así se llama tu marca. Sí, Dulces Gotitas de Amor. ¿Y qué tenemos acá? Cuéntame, que eso se ve delicioso. Bueno, este es el champú de amor que he innovado ya con variedad de frutas, ¿no? ¿Algún teléfono, algún...? Sí, justamente mi teléfono es 381-0440 y, pues, le voy a dar una tarjetita. Ahí está. En la cual... Los cazadores, por si acaso, ese teléfono es solo para contratos, o sea, acá la señora, la señora, por favor, está comprometida. ¿Me permites una probadita? Sí, o si no, yo le puedo dar en la boquita. A ver, en la boquita, en la boquita, ¿cómo se dice? Porque este champú está hecho con amor. Ah, mira, a ver, a ver. Mmm, mmm. Ya sé cómo usted lo ve, es delicioso. Ya me enamoré ya. Sí, este es el champú. Te invito a todos ustedes que puedan apreciar nuestro producto peruano. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí. ¿Me puedes dar otra vez en la boquita, por favor? A ver, ¿cómo no? A ver. Para que se vuelva a enamorar. Me vuelvo a enamorar, con esto me caso ya. ¿Verdad? Mmm. ¿Qué tal, Cochita? Bienvenida a Los Cazadores del Sabor. Oh, mira, qué bien que ustedes están acá en Mixtura, me da mucho gusto. ¿Cuántos años haciendos asicuchos? Veinte años. Veinte años ya. Sí, así es. ¿Y en Lima, dónde te podemos encontrar? Nos encontramos en Lince, en la cuadra 23 de Merino. Estamos esperando su cariño para ver si podemos probar algo de estos ricos asicuchos. Les invito a alguno de los anticuchos en el stand número 7, que ahí se encuentra Doña Pochita. Bueno, Cazadores, y ya, ya está lindo, ya está lindo. Y cada vez lo siento más cerca mío, este rico plato de anticuchos de manos de Doña Pochita. ¿La mano es más rico? Obviamente, con las manos se disfruta mejor. Bueno, Cazadores, la verdad, este tema de los melliceros, ahí me ha llegado a pelo. Con esta chicha dice que hago mellizos. No sé si dos hijos o dos al hilo, pero vamos a ver qué puede pasar. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandrina. ¿Soltera, casada? Queda en duda. Ah, su madre, ¿por qué? Me han pagado mal. Te han pagado mal, penas de amor. Ajá, pero por eso tengo para endulzarme mi rica chicha de la guaracina. ¿Cuál es el secreto para preparar una rica chicha mellicera? Esta se prepara con quinoa, kiwicha, cebada y siete cereales más. Chicha mellicera, mira, si te acuestas con tu novia, al día siguiente se acuestan dos y se levantan cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, porque los dos ya están dentro del vientre de la novia. Mira, mientras no me levanten cuatro no hay problema. No, pues ahí, tan guapo y con esas mañas, no, no, pues no, no. O normal. Normal, mira, mira, mira. A ver, estoy esperando tu cariño, a ver, que me pide esta rica chicha. A ver, el cariño, el cariño, el cariño. Todo este producto lo traemos especialmente de guaras. O sea, esta chicha es guaracina, se podría decir. Esta chicha es guaracina. Y de nuevo siempre llego tarde porque siempre encuentro ya los platos vacíos, ya que no me invitan nada. Vengo para vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que han podido disfrutar en esta edición de mi historia? ¿Qué es lo que has comido, hermano? Acá, chanchito. Al cilindro. Al cilindro. Al cilindro. Al cilindro. Al cilindro. Al cilindro. Señor, y así que te veo ahí todavía, que me has dejado un poquito para invitarme. ¿Qué es lo que has comido? Bueno, yo he comido un chancho especial, o sea, cilindro con pollo de la mochila del chef. Y es el cumpleaños de mi hijita, aprovecho para saludar. Ah, un cumpleaños. O sea, ¿cuándo, señor cumple, mamis? 16. 16 añitos, ¿ah? Así que estamos alegres de mixtura. Bueno, cazadores, estamos viendo todos en esta ocasión. Vamos a ir avanzando. Hemos visto que la gente come chancho al palo, cacachinas, y acá están comiendo un rico postrecito. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Primera vez por mixtura o ya han venido ya? Sí, primera vez. ¿Primera vez? ¿Qué tal? ¿Qué están disfrutando ahí? Los veo compartiendo muy amorosamente un postre. ¿Ah? Un cinco leches. Ah, cinco leches. Ya no es tres leches, sino ya estamos en la quinta leche. Innovando, innovando, innovando. Innovando. ¿Qué tal, cazadores? Y me acaban de pasar un datazo. Me han dicho que si me tomo esto, toda la noche la voy a pasar saltando. Estoy en compañía de mi compadre. Hola, ¿cómo estás? Te saluda César Gutiérrez. César Gutiérrez de la empresa de Macalás, que es Las International. Esta bebida es muy funcional y potenciadora, que exclusivamente la podemos tomar los hombres, porque la maca, como se sabe, contiene bastante fuerza y potencia. Este berrecito, si yo lo tomo, me pongo así, macanudo. Tú lo tomas a las ocho de la noche y todas las noches vas a estar de verdad. O sea, ya saben, chicos, mujeres, hombres, ya saben. Macablas Power Drink, los cazadores del sabor. Nos vamos a seguir cazando.